Ayuda para los niños migrantes que no los deporten. Estos niños inocentes dejaron sus países no como criminales, sino para escapar del crimen. Estos niños inocentes dejaron sus países no como narcotraficantes, sino para escapar de las pandillas y de las drogas. Y ellos tienen sueños y tienen esperanza y tienen derecho a quedarse con nosotros. Estamos aquí esta noche para celebrar la armonía de la música. Y estamos aquí esta noche porque compartimos el amor por algo que tenemos en común. También compartimos un vínculo con cientos de niños que ustedes ven en este teatro y en este escenario. Un vínculo de comprensión. Un vínculo de bondad. Un vínculo de respeto. Les pedimos que miren a su alrededor y vean los rostros de estos niños pequeños. E imaginen que han crecido, que tienen 18 años de edad. A esa edad le van a cortar sus vidas aquí en los Estados Unidos, que ya se han desarraigado por completo de una patria que no es la de ellos, que sea una cadena que nos une aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Estos niños inocentes no serán deportados, tienen derecho a quedarse entre nosotros. Envíen un mensaje. Envíen ese mensaje esta noche de que el viaje de estos menores en busca de libertad y oportunidades no vaya a terminar. Así es, que no vaya a terminar. Vamos a continuar celebrando en esta noche para que no deporten a los niños inocentes. Estrella TV les va a enviar un video de esta presentación al presidente Barack Obama y al Congreso para que entiendan que estamos unidos. Este fue uno de los momentos más emocionantes de la noche con los niños vestidos de blanco, con este mensaje de esperanza para que nunca sean deportados. Hoy estamos todos orgullosos.